Apagaba el coche, al igual que sentía que mi vida se estaba apagando poco a poco. Con una llave en las manos que sabía que no estaba hecha para mí. Mi mirada perdida, mirándola a nada pensando en que algo estaba haciendo mal. Como un avión sin rumbo, o una gaviota volando sin dirección. Sé que solo tengo 11 años y creerme que tengo todo en esta vida. Pero me siento como una puerta, la cual la gente abre y cierra cuando quiere. Me sentí aislado, como unas rosas en medio del campo. Yo estaba solo, pero por otro lado, lo tenía todo. Para mí, yo era como un par de rocas en mitad de la playa, en las cuales la gente se apoyaba para aprovechar su tranquilidad. Aquel palo abandonado a la playa, el cual había servido para construir un castillo entero, pues así me sentía yo. Intenté ver si ese palo me daba la respuesta a la tormenta en mi cabeza. Pero sin yo esperarlo, como siempre, pasaba algo que yo no podía controlar. Mi mayor miedo se estaba cumpliendo. La soledad me estaba invadiendo. Dentro de mí, yo me quedaba sin tiempo. Y de repente, sin ningún tipo de explicación, ella aparecía entre mis tormentas. Ahí estaba, con su vestido rojo y sus pulseras reducientes. Yo delante, mirándola a los ojos y sonriendo más que nunca. Siempre recordaré ese arco en con globos de corazones ondeándose por el viento. Yo tenía que tomar la decisión más difícil e importante de mi vida. Y sin ninguna duda, y después de muchísimo tiempo, el momento ha llegado. Y sin ninguna duda, y después de mi vida, el momento ha llegado a los ojos y 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 los ojos. Y sin ninguna duda, y después de mi vida, el momento ha llegado a los ojos. Y sin ninguna duda, y después de mi vida. Y este es solamente el comienzo de una aventura sin final.